Música ¿Por qué partimos el pan? Porque nuestro pueblo fue dividido en dos La casa de Judá y la casa de Efraín Ahora están enemistados Los judíos creen que son los que tienen la verdad Y se creen más piadosos que todo el mundo Y los gentiles no quieren saber nada de los judíos Porque dicen que mataron a Cristo O sea, los dos pueblos están en pugna Divididos Pero al final de los tiempos El Eterno va a quitar esa pared, esa pugna Y los va a traer a los dos Y vamos a ser un solo pueblo Música Nos quedamos en esta riqueza cultural Esto es como una mina de oro Como una veta de oro Porque aquí hay una profecía muy grande Está diciendo Jeremías El Eterno en los últimos tiempos va a recoger A su pueblo De todos los rincones de la tierra A donde los había desterrado Quiere decir que Jeremías está diciendo Que el pueblo de Israel Iba a ser expandido Iba a ser disperso por toda la faz de la tierra Y aquí es donde tenemos que pararnos un momento Porque la historia aquí es un poquito larga Pero yo la puedo resumir en breves minutos Antes de la venida del Señor Aproximadamente en el En el año 700 antes del Mesías Lo que hemos conocido como Cristo Israel era uno solo Conformado por tribus Pero en el tiempo de Salomón Israel posteriormente Cuando el hijo de Salomón Estaba reinando Que se llamaba Roboán Él subió los impuestos Los puso demasiado altos Y la gente no podía soportar Esa carga de impuestos Es como que A usted un recibo de luz Le esté saliendo por 500 mil pesos Y llegue alguien Y se lo ponga en 5 millones de pesos Y subió los impuestos En Jerusalén Que era la capital de todo el Estado de Israel Y era donde gobernaban los reyes de Judá Y esto no le gustó al pueblo Entonces Hubo una revuelta Hubo una división Hubo una manifestación Y Jeroboán Y Jeroboán dijo unas palabras Israel A sus tiendas O sea Era una forma despectiva de decir Nos dividimos De Jerusalén Y no vamos a depender de ustedes Hubo una división Entonces Las 10 tribus Gobernadas por Jeroboán Se fueron hacia el norte Y se independizaron Totalmente de Jerusalén Y del gobierno de Judá Que es el gobierno de los reyes Entonces Aquí hubo la primera división Y la vez pasada Yo expliqué eso en el tablero No sé si ustedes se acuerdan Que Israel Siendo uno Solo Se transformó Y se dividió en dos naciones El norte Conformada por las 10 tribus Que se dividieron Se le llamó Efraín Se le llamó Israel Y esta fue la división Que hizo Jeroboán De las 10 tribus Entonces Hacia el Sur Se quedó nada más La tribu de Judá Y la tribu de Benjamín Conformando lo que hemos conocido Como el reino de Judá Entonces Israel Quedó dividida De esta manera Judá E Israel Israel O Judá Quedó dividido De esta manera No sé si me hago entender Todos son Israel Pero las 10 tribus Hacia el norte Tomaron el nombre De Israel De Efraín Y las tribus Del sur Donde estaba La capital Jerusalén Y el gobierno Y el gobierno De los reyes De Judá Se le llamó Judá Cuya capital Era Jerusalén Entonces Jeroboán Y posteriormente Todos los reyes Que vinieron Después de él Hacia el norte Colocaron a Samaria Como capital De ese reino Que habían dividido Entonces Cuando Miramos Israel Se dividió en dos Diga conmigo Efraín Y Judá Entonces Así quedó Históricamente Determinado Efraín Diez tribus Hacia el norte Y Judá Dos tribus Hacia el sur Y con algunos Pequeños sacerdotes Algunos De la tribu De Levi Que eran pues Parte del sacerdocio Pero pasó Algo muy interesante La tribu De Efraín Que comandaba Las doce Las diez tribus Que se dividieron Comenzaron A pecar Se prostituyeron Comenzaron A hacer Altares De idolatría De brujería Empezaron A adorar Los astros Empezaron A colocar Sacerdotes Que no eran De la tribu De Levi Hacer Sus propias Fiestas Se independizaron Totalmente Del sacerdocio Levítico Establecieron Su propio sacerdote Y se corrompieron Dice la palabra Que Efraín O las diez tribus Tiene El eterno Profetizó Por la boca De Oseas Que tienen que ser Llevados al desierto El desierto Es el exilio Fuera de Jerusalén Fuera de su tierra Y eso es precisamente Es lo que le ha pasado Al pueblo Hay diez tribus Que están perdidas En el desierto El desierto Es el exilio El sufrimiento Entre las naciones Las diez tribus Perdieron su identidad Y precisamente En el desierto Es donde el eterno Va a tratar Con 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 Efraín Y lo va a traer De vuelta a casa Lo mismo pasó Con el hijo menor Llamado Hijo pródigo Gastó Su primogenitura Se fue lejos Díaz conmigo Yarket Yerez Abandonó Sus raíces Se prostituyó Y cuando estaba Con hambruna Cuando estaba Con sufrimiento Con las puertas Cerradas Colaxado En crisis económica Deseaba comer Las algarrobas Que comían Los puercos Y que fue lo que dijo Estando por allá lejos En el desierto Reaccionó Recapacitó Y dijo Volveré A mi casa Aló Para que me haga Como uno De sus jornaleros Aunque sea Porque yo no Ya no aguanto Más Este sufrimiento Entonces lo mismo Va a pasar Ustedes van a encontrar Que en Oseas Está la parábola Del hijo pródigo Está escondida ahí Pero obviamente Como usted es rabino No la va a encontrar Porque si no Entonces todos Fuéramos rabinos Aló Oseas Capítulo 2 Verso 14 Pero aquí Que yo Yo la traeré Y la llevaré Al desierto Que está diciendo El libro Oseas Israel Se va a ir Al desierto Pero yo La traeré De vuelta Y hablaré A su corazón Oseas 2.16 En aquel En aquel Tiempo Dice Yahweh Me llamará Ichi Y nunca Más Me llamará Bali O sea Que nuevamente Cuando estén En el desierto Volverán A adorar A su primer Esposo Y si quiere decir Esposo O sea Que Efraín En el último Tiempo Va a dejar De adorar A los dioses Paganos Y va a regresar A su verdadero Esposo Luego de haberse Prostituido Porque quitaré De tu boca Los nombres De los baales Que pasa Cuando una persona Gentil Llega A Yeshua A quien viene En su boca Adorando San Gregorio A la Virgen María A Guadalupe Santísima Muerte ¿Cuántos baales Tiene un pagano? Baales Quiere decir Señores Dioses ¿Cuántos tienen? Muchísimos Imagínense La santería cubana Entonces Se está Refiriendo Que cuando Venga de vuelta Va a dejar La idolatría Y va a adorar Al verdadero Elohim De Israel Del cual Se fue Hace aproximadamente Tres mil años En aquel tiempo Haré para ti Pacto Con las bestias Del campo Con las aves Del cielo Con las serpientes De la tierra Y quitaré De la tierra Arco Y espada Y guerra Y te haré dormir Segura Y te desposaré Conmigo Para siempre Te desposaré Conmigo En justicia En juicio En benignidad En misericordia Y te desposaré Conmigo En fidelidad Y conoceréis A Yahweh En aquel tiempo Responderé Dice Yahweh Yo responderé A los cielos Y ellos responderán A la tierra Y la tierra Responderá Al trigo Y al vino Y al aceite Y ellos responderán A Israel Y la sembraré Para mí en la tierra Y tendré misericordia Del lo Ruama Y diré A lo a mí Tú eres pueblo mío Y él dirá Elohim Es mío Aló O sea Que todo el Israel Que se prostituyó En esos tres tiempos A lo último Va a regresar Nuevamente a casa Por eso Jeremia está diciendo Llegará el tiempo En que no se dirá Que el Señor Sacó a su pueblo De Egipto Sino que lo sacó De entre las naciones Nosotros estamos En un tiempo Bien mesiánico Hermano Gerardo Nosotros estamos En un tiempo Profético Y mesiánico Estamos en un tiempo Donde el Eterno Está trayendo De vuelta Efraín A las raíces Porque Efraín Se quiere purificar Efraín Quiere tocar El talí De un judío Efraín Quiere conocer Las raíces Hebreas Efraín Quiere guardar La Torah Y Efraín Quiere quitar El nombre De los ídolos De su boca Quiere adorar El nombre Solamente Del esposo Y quiere Vestirse Del talí Y guardar Los mandamientos Del eterno ¿Cuántos Le alaban? Usted ya no es gentil Antes sí Ya no Ahora es Israel Y pertenece A la familia De Elohim No dice Que cristianos La familia De Elohim Esa palabra Cristiano Es un apodo Que los paganos Le colocaron A los seguidores Del Mesías Y se estigmatizó Y el apodo Se quedó Porque el imperio Se lo colocó A los seguidores Del Mesías Pero nosotros No somos cristianos Nosotros somos El Israel Que el eterno Recogió Entre las naciones El que está cerca Y el que está lejos ¿Cuántos aplauden Su nombre? Yo no sé Yo no soy hereje Yo estoy predicando Con mucha claridad Ahora sí Vamos a mirar Claramente Porque estamos Ya terminando ¿Cuántos Están comprendiendo? ¿Están comprendiendo? O más o menos Si ustedes Entienden esto La clase pasada Si la La clase pasada Si la La pueden comprar Y entienden Esta clase Usted va a saber Que es un mesiánico Porque yo cristiano Porque yo cristiano Ni apalo Yo no quiero ser cristiano Amén Cuando yo entré Por el machía Dejé de ser Un olivo silvestre Ahora Ahora ese olivo Que está Injertado en el machía Empieza a ser Retroalimentado De la rica Sabia Y me ha aceptado Y me ha aceptado Como la familia De los santos Soy Israel Ahora O sea Capítulo 6 Verso 1 Que paso Todo bien Todo bien Hermano Vení Volvamos a Yahweh Miren lo que está Diciendo el profeta Vení Volvamos a Yahweh Porque el arrebató Y nos curará Y nos vendará Nos dará vida Después de dos días En el tercer día Nos resucitará Y viviremos Delante de él Y conoceremos Y proseguiremos En conocer a Yahweh Como el alba Está dispuesta A su salida Y vendrá a nosotros Como la lluvia Como la lluvia tardía Y temprana A la tierra Que haré a ti Efraín Que haré a ti O Judá Ahora ya está hablando De Judá Ya no está hablando Solamente de Efraín Sino de Judá La piedad vuestra Es como nube De la mañana Y como el rocío De la madrugada Que se desvanece Por esta causa Los conté Por medio De los profetas Los corté Por medio De los profetas Y conmigo Oseas en el norte Jeremías en el sur Con palabras De mi boca Los maté Y tus juicios Serán como luz Que sale Porque misericordia Quiero Y no sacrificio Y conocimiento De Elohim Más que holocausto Más ellos Cual Adán Traspasaron el pacto Oh mira Adán tenía un pacto Con el Señor Lo traspasó Que interesante Día conmigo Los mandamientos De Adán Eso no me la sabía Allí prevaricaron Contra mí Galat Ciudad de hacedores De iniquidad Manchada de sangre Y como ladrones Que esperan Que esperan Algún hombre Así una compañía De sacerdotes Matan el camino Hacia Siquén Así cometieron Abominación En la casa De Israel He visto inmundicia Allí fornicó Efraín Y se contaminó Israel Para ti también Oh Judá Está preparada Una ciega Cuando yo haga Volver El cautiverio De mi pueblo O sea que va a traer A Efraín Y también va a traer A los de Judá Por eso Pablo decía Que de ambos pueblos Hizo uno ¿Cuántos aplauden En el nombre de Yahweh? ¿Por qué en el Shabbat Nosotros nos comemos Dos panes? Porque uno Representa a Efraín Y el otro Representa a Judá ¿Por qué partimos El pan? Porque nuestro pueblo Fue dividido en dos La casa de Judá Y la casa de Efraín Y ahora están enemistados Los judíos creen Que son los que tienen La verdad Y se creen más piadosos Que todo el mundo Y los gentiles No quieren saber Nada de los judíos Porque dicen Que mataron a Cristo O sea los dos pueblos Están en pugna Divididos Pero al final De los tiempos El Eterno va A quitar esa pared Esa pugna Y los va a traer A los dos Y vamos a ser Un solo pueblo De cristianos Y vamos a celebrar La Navidad El Niño Dios Y Santa Claus Y el Arbolito No Falso Vamos a ser Un solo pueblo Y al ser Un solo pueblo Vamos a celebrar Chabad Vamos a celebrar Fiesta Vamos a celebrar Sukó Vamos a ponernos El talí Vamos a gozarnos Y vamos a disfrutar De la cultura Revelada Del cielo Vamos a celebrar Un solo pueblo Vamos a celebrar Un solo pueblo